El Estadio de Villa Alegre fue el sitio escogido para que alumnos de cuatro establecimientos educacionales de la comuna disfrutaran de actividades recreativas y deportivas. Iniciativa que fue valorado por los más pequeños, quienes destacaron sus momentos favoritos. Divertido, me gusta venir acá, que quería venir acá porque es divertido estar acá, y aparte porque puedo estar con mi amiga. ¿Qué fue lo que más te gustó de la vida? Jugar cachipún. Me gustó estar jugando. Me pareció bien, divertido, porque uno también necesita ir al aire libre, disfrutar de lo que hace, y me pareció bien. Bien, estuve entretenida. ¿Qué fue lo que más te gustó? La telaraña, el juego de la telaraña. Divertido, entretenido, compartir con mis compañeros, divertido. Bien, estuvo muy divertido. ¿Qué fue lo que más te gustó? Atrapar las telarañas. Y cachipún estético. Esto se realizó como una estrategia para comenzar a erradicar la violencia infantil entre los más pequeños. ¿Qué es lo que queremos y lo que buscamos? Es que bajemos un poco las tasas de violencia que están teniendo hoy en día en los establecimientos educacionales, ya que sabemos que también tenemos que partir desde los más pequeños. Y hoy día incorporamos cuatro establecimientos educacionales de los sectores rurales y esperamos que esta actividad se pueda ir dando cada vez más y lo podamos ir haciendo mes a mes o cada dos meses con distintos puntos o distintos establecimientos de la comuna. La actividad estuvo a cargo de la Oficina de Seguridad Pública Municipal. No obstante, más instituciones se hicieron presentes en dicha iniciativa. Nos está apoyando Carabineros, nos está apoyando CONAF, que también vamos a abrir este espacio para poder explicar respecto a los incendios que vamos a tener ahora. También tenemos al DAEN, que siempre está muy comprometido, la Oficina Local de la Niñez, que es una oficina nueva y que está a full trabajo con nosotros en el área de la prevención. Además tenemos salud y siempre de la mano, creo yo, que va el deporte. Como novedad, la Oficina de la Niñez comenzó a funcionar hace poco tiempo en la comuna y tiene importantes desafíos en la implementación de estrategias contra la violencia. Nosotros tenemos, en este mandato que nosotros comentábamos, hay un esfuerzo mancomunado entre el Estado, la familia y la sociedad civil. Y en ese esfuerzo nosotros tratamos de vincularnos constantemente con las redes interinstitucionales para brindar la mejor atención a nuestros niños y a las familias. Actividades deportivas que se realizaron en grupo, la visita de Forestin, colaciones saludables y medallas fueron parte de lo que pudieron disfrutar los más pequeños durante la jornada.